2,029 kilogramos de marihuana y 50 kilos de cocaína. La detención de dos costarricenses y un colombiano, ese fue el resultado de una operación que se llevó a cabo a 166 kilómetros de las costas en Golfito, en un trabajo del Servicio Nacional de Guardacostas junto con un avión estadounidense. La droga ilegal de más consumo en Costa Rica en los últimos años ha sido la marihuana, con mucha probabilidad de este cargamento es para el consumo local, lo que estamos evitando con el mismo es que toda esta droga llegue a las barriadas, a las calles y que se dé una afectación hacia jóvenes, hacia niños, hacia adolescentes y bueno ahí está la satisfacción en el trabajo. Este trabajo antidrogas comenzó tras una alerta de una embarcación sospechosa en aguas del Pacífico Sur. Como parte del trabajo desarrollado en Altamar, los oficiales de Guardacostas ejecutaron una efectiva maniobra que los llevó a detener a los sospechosos y movilizar la embarcación con los sacos junto a estos hombres que la abordaban hasta la estación de Guardacostas en Golfito. La Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública llegó al sitio para efectuar las diligencias correspondientes e indicó que el cargamento decomisado era de 2.029 kilogramos de aparente marihuana, más de 2 toneladas y 50 kilogramos de aparente cocaína. Con este cargamento, entre todas las policías del país y en los tres meses que llevamos del año, estamos ya superando las 19 toneladas, una cantidad importante, relevante y siempre con la intención de afectar al crimen organizado. A diferencia de los cargamentos de cocaína que normalmente son para el tráfico internacional, es probable que llegue al tráfico local y que todo esto se convierta en dosis pequeñas, siendo una cantidad considerable. Las tres personas detenidas quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes.